Y ahora vamos a conocer a un caballero en la costa que dicen que es famoso en su pueblo por las retahilas, pero también porque no le niega a nadie una serenata. Imagínese que bueno tenerlo de vecino. Bueno, pues vamos a conocerlo para ver y ser testigos de esta buena voz con la cual alegra a toda la comunidad. Amor, hazme el favor y me va a traer el cargo de Toño. Claro que sí. Quisieron mandar a mi tata, un día esto me pidió, yo le dije ni preso, eso mejor le dije que no. Pero mi tata cabrió, como yo no le hacía caso, después de darme un fajazo en las orejas me jaló. Como alma que lleva el diablo me fui para la pulpería. Pero yo iba tan asustado que yo ni correr podía. Cuando el pulpero me dijo, muchacho, ¿qué vas a llevar? Me quedé como gelado, pues yo no podía ni hablar. Bueno, mis amigos, yo soy Ramiro. Compongo canciones, soy compositor, hago unas retahilas, toco la guitarrita y algo a algo le enredo a la guitarra. Ramiro es el retahilero, pero también el serenatero de Acosta. ¡Toño! ¡Toño! Doña Sonia, ¿cómo le va? Bien, usted Ramiro. ¿No me dejó, Toño, algo aquí? Aquí le dejo este encargo. Ah, bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Cuándo viene aquí a echarse una piecita? Ay, pues aquí a mí no tiene que rogarme mucho. Por ahí ande la guitarra. Ah, bien que no. Ya, ya se la traigo. Venga, sí me da tiempo cambiarme. Ok, hasta luego, Sonia, muchas gracias. Tiene 72 años y desde niño le hace a la cantada y las retahilas. En una jaula de oro pendiente de un balcón, está una calandria cantando su dolor. Ramiro compone, este, también es coplero y las canciones de él son muy divertidas, a veces. En cualquier momento que una serenata, que una, bueno, hay todo lo que sea con la música, o si hay que decir una copla también, de todo ahí le hacemos. La cuestión es no decir que no, nunca. Como ya está pensionado, en dos toques agarra su guitarra y le canta a la gente del pueblo. Y unas serenatas que desvela a todo mundo. ¿Ah, sí? Sí. Lo que a mí me gusta, en realidad, andar ahí cantando, cantando cancioncitas populares y tengo muchas canciones mías también, de serenatas y de ecológicas y de ahí, más que todo, folclóricas. También es folclorista, ha escrito más de 70 canciones y al mejor estilo de Vicente Fernández escribió el chofer, pero de a costa. Para vivirla junto a ti, voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer. Tiempo no hay para perder, tiempo no hay para perder, tengo un buen tramo del pantón que recorrer. De Bincanguá, la naranja, por Caspirola y qué pasa, con Sabanillas y Alcangoca. Yo nací desde pequeñillo, yo me vi a veces cantando en grandes escenarios, no lo lograba como que eran mis sueños, pero no, sí, se puede decir que estoy satisfecho. Vicente Fernández se le queda corto a este personaje acosteño, serenatero, retailero y compositor, un personaje que alegra con su guitarra a todo aquel que lo conoce. Ah no, pero si es que este Ramiro es una verdadera caja de sorpresas, ultra talentoso, lo felicitamos y le agradecemos que tenga tan alegre al pueblo de Acosta, claro, como un vecino así, como va a experienciar una serenata. A todo le hace y tiene canciones también de su autoría, así que lo felicitamos.